Hydra is on the beat Estaba viendo una foto con usted Quisiera revivir el TVT Por tu carita se que te guste Hicimos contacto y te conecté Estaba viendo una foto con usted Quisiera revivir el TVT Por tu carita se que te guste Hicimos contacto y te conecté Tengo par de fotografías Recordando esos días Cuando yo te lo hacía Y mi boca mordía Yo sé que no fingía Por como me gemía Bien rico me comía En el acto te sentía mía Tengo nuestros videos Guardados en el nacha Por si acaso la jevita nueva me los cacha Recuerdo ese día Llegaste borracha Tú sin marihuana Bailamos guaracha Mamacita tan bonita Quisiera que el momento se repite Que tu carita a mí me excita Que rico tenerte sin ropita Estaba viendo una foto con usted Quisiera revivir el TVT Por tu carita se que te guste Hicimos contacto y te conecté Estaba viendo una foto con usted Quisiera revivir el TVT Por tu carita se que te guste Hicimos contacto y te conecté Ese TVT cuando te maté Me pedían más y yo te rematé No fuimos a fuego, me desacaté Todos mis tesoros te los encaleté Ázmelo y así tendrás más valor Tú puedes ser la minima o de mi Disney World Que yo sea tu principito y tú seas mi flor Es bien extraño ese tema del amor Vuelve a veces siento que te necesito Tú sabes que eres loca con el loquito El FAO dije puta, no compito Nos comemos callo cuando quiera, repito Estaba viendo una foto con usted Quisiera revivir el TVT El FAO, el Jambi, te va a hacer Díselo de sí, del Sian Tien FAO for fake music Dice el futuro, el TVT Por tu carita se que te guste Hicimos contacto y te conecté Dice el futuro, el Jambi, te va a hacer